Nunca, nunca, jamás en la vida Aunque pasen y pasen los años Dejará de contarse la historia De aquel poder revolucionario Que valiente ganó la batalla Terminando en la cruz del Calvario Él peleó sin cuartel y sin arma Por defensa llevó su palabra Valeroso siempre fue adelante Al rival nunca le dio la espalda Coronándose el rey de los reyes En aquella gloriosa mañana Cuando niño fue muy admirado Y de grande también respetado Cuando vino le prende a los vientos A su voz se detienen los mares No le teme ni a la misma muerte Sean dominios o sean potestades Gente buena son sus amigos Y los malos son sus contrarios En los montes pasaban las noches Por su pueblo le vieron llorando El deseado de todos los buenos En la suerte de todos los malos Cuando niño fue muy admirado Y de grande también respetado Cuando niño reprende a los vientos A su voz se detienen los mares No le teme ni a la misma muerte Sean dominios o sean potestades Y de grande también respetado ¡Suscríbete al canal!